Chakira lleva años viviendo momentos gloriosos. A sus éxitos profesionales se le unían los personales desde que comenzó su relación con Gerard Piqué y fue madre de Milan y Sasa. Pese a la tensión en Cataluña, que ha afectado mucho al futbolista, y a la presunta crisis que arrastraba la pareja, Chakira seguía sonriendo y dando gracias a la vida por todo lo que le había dado. El mes de noviembre era muy esperado, ya que la cantante comenzaba su gira mundial, el Dorado Tour, con la que volvía a los escenarios tras años apartada. Sin embargo, su voz se quebró por culpa de una hemorragia en la cuerda vocal derecha que le obligó a suspender su gira, con el consiguiente problema que ello ha supuesto. Ahora, Chakira lucha por recuperarse, y para ello va a pasar por quirófano con el mejor equipo posible, el que encabeza el otorrinolaringólogo Steven L. Seytels, que ha llegado a Barcelona para operar a la cantante en la clínica Tenon de Barcelona. Si todo sale bien, la artista tendrá por delante una recuperación de unas seis semanas donde deberá guardar silencio. Lo peor es que podría tener que dejar de cantar con esa forma tan especial, ese engolamiento en la voz que tanto éxito le ha dado al hacerle especial. La pareja suele ser perseguida por los paparazzi, pero ahora lo está haciendo todavía más, lo que está llevando al límite al futbolista y a la cantante. Homo señala Vanitatis, ambos han empezado a grabar a los fotógrafos que hacen guardia en la puerta de su casa, situada en Ciudad Diagonal, Barcelona. Entre vídeos y fotos quieren demostrar el acoso que sufren, y de hecho llamaron a las fuerzas de seguridad, que tras pasar un rato en casa de la familia, se marcharon sin tomar medidas, ya que no se puede echar de la calle a los paparazzi. De momento, les toca aguantarse y preocuparse de lo que de verdad importa, la recuperación es Shakira.